La política ambiental corporativa del Grupo Energía de Bogotá establece los lineamientos con los que se compromete a orientar su gestión hacia un desarrollo ambientalmente sostenible, incorporando objetivos de ecoeficiencia en su desempeño energético, gestión de residuos y consumo de agua, así como la protección de la biodiversidad y gestión del cambio climático. Bajo este marco, la Transportadora de Gas Internacional establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que consta de tres programas. Primero, el Programa de Gestión Integral de Residuos. Segundo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Tercero, el Programa de Uso y Consumo Eficiente de Energía Eléctrica. Programa de Gestión Integral de Residuos. La separación en la fuente consiste en la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan para su posterior eliminación y o aprovechamiento. Por ello, la empresa ha dotado tanto la sede administrativa como los centros operativos de recipientes y puntos ecológicos con el siguiente código de colores. Recipientes de color gris, para papel y cartón. En estos recipientes debemos depositar todos los residuos que son potencialmente aprovechables como papel bon, papel periódico, papel de archivo, papel de revistas, libros y o publicaciones, cartulinas, papel de colores, libretas y cuadernos, carpetas de cartón, entre otros elementos. Se recomienda que se depositen sin ser arrugados, para que ocupen el menor espacio posible y libre de clips, grapas o ganchos. Nada debe ser plastificado. Recipientes de color azul, para plástico, vidrio y metal. En estos recipientes debemos depositar todos los residuos que pueden ser reciclables como botellas plásticas, botellas de vidrio, latas, aluminio, cobre, bolsas plásticas, ganchos plásticos, entre otros. Los elementos se deben depositar secos y limpios, libres de contenidos y sin que se encuentren impregnados de grasas, aceites, sustancias químicas y o tóxicas. Recipientes de color verde, para residuos ordinarios. En estos recipientes debemos depositar los restos de comidas y envolturas, servilletas usadas, residuos del barrido y cualquier otro residuo no peligroso generado y que no sea potencialmente aprovechable. Recipientes de color rojo, para residuos peligrosos. En estos recipientes debemos depositar todos los residuos que pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental, así como los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se debe depositar el material absorbente contaminado, los filtros usados, la ropa contaminada, los restos de sustancias utilizadas en actividades de mantenimiento de la infraestructura, como pinturas, disolventes, pegantes, tarros de aceite y grasa y recipientes con resto de sustancias químicas. La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos peligrosos son realizados por medio de un gestor externo, debidamente certificado por la autoridad ambiental competente. Adicionalmente TGI se compromete a dar un tratamiento adecuado a los residuos de las bombillas a través del programa de posconsumo LUMINA, residuos de pilas y o acumuladores a través del programa de posconsumo RECOPILA, baterías usadas de ácido a través del programa de logística reversiva con MAC y residuos de cartuchos de impresión originales HP al reciclarlos mediante el programa HP Planet Partners. Programa Uso Eficiente y Ahorro de Agua El consumo de agua en TGI está asociado exclusivamente al aseo de las instalaciones y uso de las baterías sanitarias. En las instalaciones de TGI, no olvidemos seguir los siguientes consejos. En los centros operativos de TGI, SA, ESP, El agua no es apta para el lavado de alimentos ni para consumo humano. Cierre la llave del agua de lavamanos mientras se enjabona las manos. No utilice el sanitario como cesto de basura. No arroje por el desagüe objetos sólidos o líquidos contaminantes como pinturas o disolventes. Si observa un funcionamiento incorrecto, fugas o goteos, debe comunicarlo al colaborador de TGI que te acompaña o a la jefatura de servicios. El programa de uso y consumo eficiente de energía eléctrica El consumo de energía en TGI está asociado a la iluminación de las oficinas, iluminación de las zonas exteriores, utilización de equipos de cómputo e impresoras y en general a todos los equipos utilizados para el normal funcionamiento de las áreas administrativas de la empresa. En las instalaciones de TGI, no olvidemos seguir los siguientes consejos. Apague la luz cuando salga del baño. En la medida de lo posible y si su estado de salud lo permite, utilice las escaleras si va a subir o bajar un piso. Aproveche la luz solar graduando las cortinas y persianas durante el día. Apague las luces que no necesite y recuerde al salir del área del trabajo apagar la luz. Mantenga las puertas cerradas de las oficinas donde haya aire acondicionado. El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA es una herramienta que debemos adoptar todos y más allá de ser una responsabilidad, debe entenderse como un compromiso asociado a la competitividad de las empresas en un contexto de sostenibilidad mundial.